Me han puesto muchos nombres. Espadachín felina. El macho gato. El gato que susurraba la leche. Soy el gato con botas. Ole frijoles. Tú, lánzame. Y el resto, que suene la música. ¡Eh, gigante! ¡Hey! ¿Quieres ver algo grandioso? ¡Gracias! ¡Sois los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! ¿Seguís aquí? ¡Muy bien, muy bien! Solo una canción más. Esta se titula... ¡La leyenda jamás morirá! Tengo malas noticias. Has muerto. Doctor... ¡Tranqui! ¡Soy el gato con botas! Tengo nueve vidas. Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? Las mates se me dan fatal. Hola, señorita. ¿Le gusta el napacho? ¿Esto lleva a marico? Un gato siempre cae de pie. ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! Y luego la del gigante de hoy. ¿Cuántas van a... ¿Cuatro? Ya van ocho gato. ¿Qué quieres hacer con tu última vida? Cuando solo tienes una vida, eso la vuelve especial. ¡Arre, perro! ¡Te ven, bestiaos otra vez! Ricitos de oro y los tres ojos. Familia criminal. Se suponía que estabas muerto. Eso nunca falla. Cuando hago equipo contigo, todo sale mal. Confía en mí. Debes confiar en él. Mira esos ojos. ¿Eso te parece tierno? ¡Y con las patitas es una lindura! ¡No estoy haciendo pie! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia! ¡Gracias! ¡No estoy haciendo pie! ¡No estoy haciendo pie! Gracias por ver el video.